suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos ya es prácticamente oficial Luis Enrique va a ser el próximo entrenador del Paris Saint Germain firmará hasta el 2025 y cobrará 8 millones limpios por temporada la estrategia del jeque es muy clara contratar a un entrenador top como Luis Enrique para convencer a Kylian Mbappé y acabe renovando por el Paris Saint Germain pero la verdadera noticia no es esta atención a esta noticia bomba de última hora una fuente parecida muy importante y cercana al Paris Saint Germain acaba de informar que Luis Enrique facilitará la llegada de Neymar al Barcelona para este mismo verano la misma fuente asegura que Lucho no pondrá ninguna pega al fichaje de Neymar por el Barça y pedirá un trueque para abaratar la operación el jugador que va a pedir Luis Enrique como trueque para abaratar el fichaje de Neymar por el Barça es nada más y nada menos atención que Ferran Torres sabemos de sobra que Luis Enrique le gusta muchísimo Ferran Torres y quiere que el jugador valenciano sea nuevo jugador del PSG la próxima temporada me parece una operación fantástica es más si esto se termina haciendo hay que darle las gracias a Lucho estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo